Luis Jim Jiménez le recomienda a la gente que busque un enemigo, que tienes que tener un enemigo, que necesitas un enemigo. Vamos a verlo, vamos a ver la razón por la que dice eso, la razón detrás de por qué dice eso. Vamos a analizarlo, check it out. Todo hombre y mujer que necesita progresar, necesita tener un enemigo. Si tú no tienes un enemigo, búscalo urgente. Vamos sin el guasón, no es vamos. No, ¿por qué un enemigo es tan necesario? Porque el enemigo te obliga a sacar lo mejor de ti para tú enfrentarlo, para tú sobrevivir. Que los empresarios prosperan cuando tiene alguna empresa que lo está acechando. Lo peor que le puede pasar a una persona es no tener contrincante, porque se descuida. Hasta en el amor. Cuando tú sabes que a tu hombre, que a tu hombre, una mujer, cuando tú sabes que a tu hombre te lo están fieldeando, coge para el gimnasio. Coge para el gimnasio a ponerte buena. ¿Por qué? Porque tú sabes que va a competir. Ahora, cuando tú tienes un hombre sentado ahí viendo pelotas todos los días y se acuesta a la 10, tú va engordando con él también y te descuida. Todo el que quiera progresar, si no tiene un enemigo, salga a buscarlo. La importancia del enemigo. La importancia del enemigo. La importancia del que anda atrás de lo tuyo. Es verdad. La importancia del que te envidia. Es clave para tu desarrollo porque saca lo mejor de ti. Hay una frase que dice así. No es importante ganar, lo importante es divertirte y participar. Mentira, mentira. Totalmente una mentira, una falacia y probablemente un virus mental que necesitas deshacerte de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque en el mundo real ganarlo es todo. Ganarlo es todo y es lo único que importa. En el mundo real a nadie le importa cuáles son tus intenciones. No le importa cuáles son tus palabras. No le importa qué tan buen corazón tienes. Lo único que importa en el mundo real es tus resultados. ¿Cuáles son tus resultados? ¿Qué auto estás conduciendo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te vistes? Lo único que importa son los resultados. Lo único que importa es los resultados. Suena cruel, pero piénsalo bien. Piénsalo bien. La única razón por la que me estás viendo desde tu laptop, desde tu computadora, desde tu celular es porque hay competidores. Hay empresas que se apresuran, que corren para sobrevivir y para innovar. Por ejemplo, Blackberry se quedó siendo duro, gente. Blackberry se quedó siendo duro, se quedó atrás, lo desaparecieron. Literalmente la competencia lo desapareció porque ellos se quedaron con un concepto que les funcionaba en ese tiempo, que era el final. Pero no querían salirse de ahí, no querían evolucionar, no querían cambiar, no querían adaptarse. Y desaparecieron, desaparecieron. La competencia lo desapareció y así es el mundo. ¿Por qué crees que aquí en República Dominicana las escuelas privadas son las mejores? Los hospitales privados son los mejores. Las escuelas de música privadas son las mejores. Porque si no son las mejores, desaparecen. Si no mejoran continuamente, van a desaparecer. Su competencia lo va a desaparecer. Hay que estar claro de la realidad. Puedes soñar, puedes soñar mucho, puedes engañarte a ti mismo. Pero si quieres triunfar, si quieres verdaderamente resultado, tienes que tener los pies sobre la tierra. Recuerda que yo no muestro mi cara, no sabes quién soy yo. No tengo vaca sagrada, no tengo nada que perder. Así que suscríbete al canal porque voy a decir siempre la verdad. Y voy a subir más videos sobre esto y sobre la Fockel, sobre Luis Cinco Jiménez, sobre el Mañanero. Sobre muchas cosas más interesantes y de actualidad. Y siempre voy a decir la verdad porque no tengo vaca sagrada. Así que nos vemos en el siguiente video. Check it out.